Hola, 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 ¿cómo andan gente? Noticia Express de última hora, gente, explotó, acabó de explotar una polémica que tiene que ver entre la prima TC y Mr. Steven TC A ver, el tema que se está nombrando acá tiene que ver con acoso y bullying y demás cosas Como ustedes saben, YouTube no deja subir estos temas A mí ya me acaban de banear 7 días, hace la semana pasada, hace exactamente 7 días Desde ayer cuando fue que regresé con los videos Por el tema del acoso y cyberbullying como se los estoy nombrando, ¿vale? Por este motivo es imposible traerles acá todo lo que es la parte de las declaraciones, las pruebas y demás cosas Lo que sí tengo es la información ya completa, la noticia totalmente hecha Un video corto que está entre los 8 a los 10 minutos Porque en realidad es bastante tema lo que se habló Hay demasiadas historias y demasiadas declaraciones fuertes La prima TC fue robada, golpeada y la persona que la roba y la golpea Le dice una de las frases más populares de Steven y demás cosas Así que gente, mucho cuidado con este tema Les pido bastante discreción en el tema En el sentido de que no vayan a insultar a nadie Ni a caer encima de otras personas Simplemente vean la noticia, disfrútenla, saquen sus opiniones y sus conclusiones Pero sin llegar a insultar a nadie En el primer link de abajo, de abajo, en el primer link de abajo de Gamestri Ahí está toda la noticia completita La van a poder ver de arriba a abajo Todo lo que la prima TC dijo sobre Steven, sobre Epidemic También nombraron al Mune de Tones También se habló sobre el video de hace 3 meses En el que aparentemente alguien tenía relaciones en el directo de Mr. Steven y demás personas Todo, he visto todo esto, todo esto amigos Está completo, completo en un informe Muy pero muy completo y especial Todo perfectamente bien explicado Para que puedan entender por qué se está dando esta polémica Por qué hay estas declaraciones Por qué la prima TC se cansó Y asegura que no va a aguantar más lo que se le está haciendo Bueno amigos, ahí les dejo abajo en la descripción En el primer link de entradita Les pido que compartan este video Con sus grupos de clanes y demás gente Y todo lo que tenga que ver con la guerrilla TC Para que la información llegue a todos ustedes Gracias amigos De nuevamente gracias Y recuerden que también la exclusividad de noticias Las van a tener en Gamestri Así que les agradezco si me pueden seguir en esa plataforma Muchas gracias